Es el tiempo, es el tiempo de buscar más mi presencia Porque falta poco, falta poco Mi venida está ya, es el tiempo de levantarse Pueblo, nació en la entera de Orostir, de juzgarse unos a otros Basta ya, basta ya, nació, basta ya Mi venida ya está pronto, y siguen unos a otros Murmurándose, criticándose Hurricantaraba queabas, hurricantaraba queabas No saben que hurricantaraba queabas Que terribles cosas se vienen a este país Hurricantaraba queabas Terribles cosas se acercan ya Hurricantaraba queabas Es el tiempo, nación, que te pongas a orar Ramakitaraba queabas Santo Ponerte en oración y en ayuno Pedir misericordia Osaraba queabas Se aproxima algo terrible Se aproxima algo terrible Osaraba queabas Yo estoy hablando a tiempo Muchos morirán Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Siribaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Es el tiempo, es el tiempo de buscar más mi presencia Que la iglesia esté unida Que la iglesia esté unida Más que nunca Hurricantaraba queabas Basta ya La desunidad Entre unos a otros Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurribarabababay Taraba queabara Cantaraba queabas Hurricantaraba queabas Acuérdate de mi promesa Que me hiciste un día Varón Acuérdate De mi promesa Hurricantaraba queabas Es el tiempo que tú te acerques A más a mi presencia Yo te estoy llamando Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurribarababababababay Taraba queabas Hurricantaraba queabas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Pueblo mío Aquí estoy yo Sigan buscando más De mi presencia Sigan buscando más de mí No se desconecten conmigo Hurricantaraba queabas Yo he descendido en este lugar Yo he descendido en este lugar Hurricantaraba queabas ¡Habralo ya! Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurricantaraba queabas Hurribarabababababay Taraba queabas Hurribarababababay Taraba que incidents Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo hijo mío que predico, es mi palabra, ricantarabaquiabas. ¿Qué más confirmación quieres hijo mío, ricantarabaquiabas? Muchas vidas esperan hijo mío, ricantarabaquiabas, tú quitarás. ¡Muy bien! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Muy bien! 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 Muchas vidas tendrán hijo mío, muchas vidas tendrán porque yo voy a estar sin un finito. El enemigo los tiene muchas vidas, aturbidos, aún mis escogidos no saben lo que van a hacer, ricantarabaquiabas. Muchos hijos míos se han esparcidos en el mundo entero. Yo voy a utilizar tu boca hijo mío, para que restauras muchas iglesias, muchas vidas hijo mío, ricantarabaquiabas. Y muchas vidas vendrán a testificar, ricantarabaquiabas. Muchas vidas vendrán a testificar en este lugar lo que yo he hecho, ricantarabaquiabas. ¡Santo! ¡Aleluya! Porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Arriba tus manos, vive! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias por... ¡Gracias Espíritu Santo! Tú estás aquí Alaba del Espíritu Santo Y él sigue hablando A su misericordia A su pueblo A las naciones Dime gracias amado Porque me amas, me hablas Porque me amas, me hablas Aquí estoy Para predicar Para adorarte Espíritu Santo Cristo A su nombre A su nombre Alaba del